Ahí está, mirate, estoy tocando videos aquí, cariño. Porque el Alex en casa nos cae. Esta pobre Alex, ¿por qué no vendría el pobre jodido? No tengas miedo, güey, vente. Mira los platones de carga que te ha hecho tu plebe, loco. Hasta la madre. Sí, oye, yo que... Yo que tú, mañana me vinieron los tufesas a comer con mi... El Dung ya está quitado la pena, no quiere comer caigo porque... Se ve muy malo con la novia, el vato. Páquense. Dice que hay. Ya, ya, perdón.